Hola, buenos días a todos. Hablo en representación de Lampa del Colegio Vicente Alessander, un colegio que se fundó hace 41 años, que se dice pronto. Pues bien, nuestro colegio no cuenta con una escalera de evacuación en caso de incendio, cosa que es para echarse las manos a la cabeza con nuestros niños en las primeras plantas. Después tenemos los baños. Las cisternas están rotas, bueno, apañadas con cuerdas. Las puertas aglomeradas rotas desde hace bastantes años. Los premarcos rotos con las astillas hacia afuera, al igual que las tuberías que están por fuera de la pared. Hay cinco duchas, cerradas, inservibles, no se usan. Bueno, sí, para guardar cosas, pudiendo aprovechar ese espacio para poner más baños y no de trastero. En definitiva, el estado de los baños es tan lamentable que invita a no ser usado por nuestros niños y niñas. Después está la puerta por donde se accede al aula matinal, entrada y salida de las actividades extraescolares. Había un pollete, había, el cual se partió. Vinieron a repararlo, pero lo que hicieron es llevarse la piedra rota. Dejarlo en el cemento. Esperemos que ningún niño o niña se caiga y se dé con un filo. También tenemos humedades justo en el pasillo principal del colegio. La forma de arreglarlas es venir y parchear cada vez que salen, obviando el peligro que conlleva, ya que salen justo en uno de los florecentes de luz. El vuelto del cole parece otro tastero, lleno de muebles viejos que nos dicen desde el distrito que vendrán el lunes. Y pasan el lunes y las semanas y no vienen. Por la parte de preescolar hay una alambrada para evitar que el salte en las personas, pero hay un hueco en ella, por donde el año pasado entró un vagabundo a dormir. Hay que solucionarlo también. Y, por último, en esta ocasión, porque siempre hay cosas que mejorar, tenemos hormigas en todas las instalaciones, incluido el comedor. Por ello, les pedimos que den importancia a la que corresponde para buscar una solución adecuada a todos los problemas planteados de nuestro colegio. Y le invito a usted, señor alcalde, que pueda venir también en persona a ver todo lo que aquí se ha plasmado. Pues, como ya tuvimos que comparecer también el lunes por esta cuestión, como sabéis, tenemos 180 alumnos que este año han empezado en unas condiciones muy precarias porque se encuentran en un limbo, permanecen en unas salas de televisión a la espera de algo también provisional como son barracones. Entonces, acudimos aquí para que el ayuntamiento preste su apoyo institucional a la situación que no se puede seguir produciendo. Esta moción sabemos que también lleva el tema de barracones. Nosotros ya tenemos otras cuatro aulas prefabricadas que cuando se instalen ese plan B, que ni siquiera está hecho de otras seis prefabricadas, pues sumarán un total de 300 alumnos en esas condiciones que nos parece que no son las adecuadas para la educación, aparte de la masificación que ya llevamos arrastrando. Quiero también aprovechar la oportunidad para comentar que este comienzo de curso ha sido especialmente difícil, no solo por los problemas de masificación, que obviamente son debidos a la falta de planificación, a la falta de previsión por parte de la Junta de Andalucía, sino que además se ha venido a sumar otra circunstancia, que son las obras que tenemos tanto en Hacienda Cabello y que impiden el acceso, contribuyen a que todavía se sumen los problemas de atascos, que los niños están llegando tardísimo, tanto a clases como a la vuelta, como a sus casas, y que pediríamos también que el Ayuntamiento, ya que da su apoyo, creemos que dará su apoyo, como en otras ocasiones han hecho, a la situación que vivimos en Teatinos por falta de plazas escolares en la secundaria, que contribuyan para poder, por lo menos, solventar esta situación que tenemos que vivir cada día, que es una heroicidad, llegar a clase y salir de clase, que es peligroso porque los servicios de emergencias en esta situación no pueden llegar, estamos en una situación de saturación debido a la masificación, pero también ha contribuido a esto las obras y, por favor, pedimos que, en lo que corresponde a la gente, que puedan demostrarnos su apoyo, que sabemos que tenemos, demostrarnoslo de esa forma, proporcionando una salida, la que había, que permite diversificar hacia Lope de Vega, porque ahora mismo todo confluye en Julio Verne. Muchas gracias.